¡Hola Peppa! ¿Qué haces? Estoy jugando. ¿Por qué tienes esas luces encendidas? Bueno, era para poder tener más luz. Deberías apagarla ya, que no es bueno para el medio ambiente y daña a los animales. Tienes razón, lo siento. Ya no quiero más, será mejor que lo entide. Espera, no lo tires, hay personas que lo necesitan. Hay gente que lo necesita más que yo, no lo voy a tirar. Yo pena que la gente no se preocupe, por el medio ambiente. Debería ser también importante. Necesitamos mejorar esta situación.